Yo creo que nosotros que asumimos la gestión siempre pensamos en un distrito turístico, pensando en el carnaval y en todas las otras actividades que hacemos durante el año, ejemplo es poqueso, o es por emprendedores. Realmente después de dos años de pandemia yo creo que todo un nuevo desafío, poner en marcha toda esta estructura grande que tiene Lincoln, como bien lo detallaste, es una fiesta, si bien es declarada capitán nacional del carnaval artesanal, ya excede nuestro distrito, llega a la provincia, llega al país, y realmente la esperamos con muchas expectativas, después de lo que hemos vivido. Los carnavales de las localidades, porque previo a este carnaval se llevaron a cabo los carnavales de las localidades, donde superaron nuestras expectativas, donde se han colmado de familias y gente, cada una de ellas, donde las instituciones intermedias trabajaron muy bien con las cantinas. Así que bueno, esperamos que esta noche, esta primera noche, sea una noche también que colme nuestras expectativas. El clima hoy nos acompaña, que todos los espectáculos a cielo abierto, gran parte del éxito es el clima y después la gente la que hace la fiesta. Pero la esperamos con muchas expectativas, con muchas ganas. El linkeño lleva a los carnavales en el ADN, nuestra sangre, y yo creo que va a ser uno de los carnavales muy importantes a desarrollarse después de la pandemia. Claro, porque no es solo gente ya de la zona, de la región, de los distritos aledaños, la que se acerca, como nos puede pasar a nosotros, que decimos un fin de semana, bueno, agarramos el auto y nos vamos al carnaval de Lincoln, que estamos a 50 kilómetros. Ya va gente de todo el país. Sí, tal cual. De Junín, por ejemplo, yo siempre digo que el carnaval, en lo económico y turístico, no solo impacta en Lincoln, sino en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Con Junín siempre hablamos y estamos en contacto de la gran cantidad de gente que viene y la gran cantidad de gente también que se aloja en Junín, ¿no? Gente de diferente parte del país, cuando se termina el alojamiento en Lincoln, muchas veces se aloja en Junín, se aloja en Bedia, se aloja en Pinto, se aloja en las otras localidades vecinas, para poder disfrutar un evento que es libre y gratuito, que cualquier persona puede venir a disfrutar. Son las mesas y las sillas y las tribunas son las que salen a la venta, pero después cualquier vecino puede venir y disfrutar el carnaval gratuitamente. Bien, bueno, Salvador, entonces esto, como me decía Alejandra, arranca hoy, termina el domingo y después el fin de semana de carnaval propiamente dicho, ¿no van a ser cuatro días? Claro, este fin de semana son tres días y el próximo son sábado, domingo, lunes y martes, aprovechando el feriado de carnaval, con, bueno, como todos sabemos, con la frutilla del postre que son los artesanos, las carrozas, los autos, las atracciones mecánicas, los carros musicales, las batucadas, las comparsas, toda la mística que tiene el carnaval y de cierre de cada noche un show artístico, ¿no? Bien, y el final, ¿te acordás vos? Porque yo no recuerdo, hablé de tantos carnavales de la zona que se me mezclan todos los artistas. El final, bueno, hoy arranca, hoy arranca la conga y termina Dale que va, que es una banda muy importante, que está de moda, ¿no? Bien, eso sería el, qué locura, eso sería el martes 21. Tal cual, tal cual, el martes 21. Bien, que es la última noche. Bueno, que sea con mucho éxito, como siempre, lo mismo le decía yo recién a Alejandra, cada día sale mejor y cada día se hacen más famosos. Sí, la verdad que año tras año va creciendo y la verdad que para nosotros es todo un orgullo, ¿no? Porque realmente nos vienen a visitar gente de todo el país, como dijiste, y es un movimiento económico que nosotros lo impacta directamente en todo lo que es el distrito de Lincoln y eso a nosotros nos favorece, ¿no?